Hola gente, aquí seguimos con Outlast 2, después de siglos, creo que lo tenía aparcado. Pues ya ni me acuerdo de cómo van los controles ni nada. ¿Esto qué es? A ver cómo va el país allá. Hostia, esto me acuerdo yo. Hola, acá, hola. 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 ¿Qué pasa? 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 No te dejadme ir. No estás alone aquí. ¡Gracias! Sincron. Ótimo, tábuo... Mi presence bright... ¿Te obligamos perder? Si no te preocupas. si, que eres mi abogado, si, que eres mi abogado, mi eres quien te da conmigo, te vayas, oh Dios, y si, si, en la presencia se muestran, tengo que perder. Si, que eres mi abogado, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ok. I'm not putting a fucking toilet in water. I'm not putting a fucking toilet in water. I'm not putting a fucking toilet in water. The lake is long. I'm not putting a toilet in water. Gracias. 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 What the fuck? Gracias. 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 There are signs. New apocalypse. Hope to God I'm just losing my shit. Let me help you. Let me help you. Come on up. All right. Here we're not. Oh my God. Take your feet inside. New sky. The elephant's windowzur Author is angry. Ure hombre mayor ha dicho mierda Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Help me Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡No puedo saltar o qué? oye, ¿cómo que no puedo sacar esto, tío? Está un poco bubeado, tío, me voy a saltar. Qué que no me hagas, tío. No me hagas saltar, es que no saltas. No me hagas saltar, no me hagas saltar. No me hagas saltar, no me hagas saltar, no me hagas saltar. No me hagas saltar, no me hagas saltar. No me hagas saltar, no me hagas saltar, no me hagas saltar. 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 No me hagas saltar. No me hagas saltar, no me hagas saltar. No me hagas saltar, no me hagas saltar. No me hagas saltar, no me hagas saltar. 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 Gracias. 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 Jessica. Libes. Libes. Black. Jessica. Libes. Libes en la oscuridad. ¿Ves? Es gravicioso este, ¿no es? Es gravicioso este, ¿no es? Es que me sigue. Es una sombra. Jessica, Jessica. Ahí está. Gracias. Joder. Que no veo. Que no veo. 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 Llego. ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡ please wait! pero la gente nos dejamos por aquí venga nos vemos